Gabriel Soto e Irina Baeva aparecen juntos por primera vez en una portada de revista y gritan su amor a los cuatro vientos en el día de San Valentín. La pareja que aparece sonriente en la portada de la revista Hola México, cuenta su historia de amor. En toda historia hay versiones pero solo los involucrados conocemos la verdad, se lee, amor, escribe Gabriel Soto al anunciar la portada en su cuenta de Instagram y tiene los comentarios bloqueados. Irina Baeva hizo lo mismo y compartió la portada, también con los comentarios bloqueados. Hace unos meses, Gabriel Soto y Geraldine Bazán informaron su divorcio luego de varios años de matrimonio y dos hijas en común. La separación se dio en medio de versiones sobre el nuevo romance del actor con Irina, ambos se defendieron en las redes de los ataques de usuarios que criticaron la separación de Soto y Geraldine. Te haré cosas terribles frente a tus hijas y después las voy a matar. Andrea Legarreta revela amenazas a través de sus redes sociales, los actores compartieron lo que sienten con una palabra. La ex-exposa de Soto estaría feliz con el actor Santiago Ramundo, aunque en su cuenta solo publicó una foto donde aparece ella y la frase, Día del amor, ya pedí por ti, por mí y todos nuestros compañeros.